Buenas amigos y amigas de vmix hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de vmix hoy estos días he estado investigando sobre temas para hacer tutoriales como siempre he querido que los tutoriales sean un poco diferentes y que enseñen algo que no todas las personas por lo general están haciendo hoy un amigo de Uruguay que es el que me brinda el servicio de hosting servicios y para el streaming el me hizo una consulta que si se podían hacer recortes que no sean por decirle cuadrados o rectangulares que son los propios que trae el vmix pues hoy les traemos un tutorial de como hacer recortes para tomas de diferentes formas pueden ser triángulos lunas o lo que ustedes quieran entonces sin más vamos al tutorial ok primero lo que vamos a hacer es abrir photoshop vamos a crear uno nuevo que sea de 1920 x 1080 le damos crear y como funciona esto bueno para los que han travesado o han usado un poquito ahí photoshop verdad photoshop trabaja con máscaras y la forma de trabajar las máscaras es que digamos por decirle ok vamos a cambiar el color todo lo que aparezca acá en negro en una máscara en photoshop verdad eso será recortado eso no saldrá dentro de la máscara entonces nosotros vamos y seleccionamos una de las formas aquí en las herramientas de formas y yo pues aquí tengo unas formas verdad para que vean que si se puede hacer cualquier tipo voy a seleccionar primero este elefante y voy a hacer el elefante acá si tienen que hacerlo del tamaño o lo más parecido bueno perdón aquí tuve un pequeño error el elefante tiene que ser en blanco ok como les acabo de decir todo lo que esté en negro eso este va va a ser recortado y todo lo que está en blanco eso todo eso si va a salir digamos cuando se haga se haga el recorte ok entonces vamos a acomodar este elefante aquí que nos entre bien ok aquí lo tenemos ahora lo vamos a guardar pero lo vamos a guardar como un archivo png vamos a guardar como un archivo png en el escritorio vamos a guardar y ahora que se por aquí voy a hacer otras figuras para que vean como funciona ok tenemos este vamos a poner aquí otro pincel aquí hay un gorila vamos a guardar como un archivo pincel aquí hay un gorila igual voy a hacer un poquito igual lo vamos a soltar como png vamos a soltar como un png vamos a soltar como un png eliminamos este y vamos a cargar otro 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 un animal es ahí por acá aquí hay un camellia vamos a salvar tambien este lo salvamos como png y vamos a hacer otro para hacer uno de 4 vamos a agregar el camello y vamos a agregar otro vamos a ver si este es algún tipo de felino vamos a ver vamos a poner el gato no sabemos que cuáles ok ahora ah perdón este gato lo guardé como Photoshop y era como png ok ahora estas vamos a vmix como siempre le he dicho color negro para inicio voy a jalar estas 4 imágenes al vmix y ahora voy a agregar 4 videos para que vean como funciona ok este es un fondo que vamos a tener ahi entonces esto me lo estoy dejando esto ya los tenia ahi entonces por cualquier cosa ustedes pueden poner el que ustedes guste ok tengo los 4 videos tengo el fondo que es donde voy a hacer mi composición ok esta es la parte donde verdaderamente ocurre la magia y para que vean que se puede hacer con cualquier figura aqui yo estoy usando bueno unos pinceles que tenia ahi de animales de Photoshop pero ustedes pueden hacer las figuras que ustedes quieran entonces como funciona esto ok vamos a hacer el primero bueno los voy a poner todos en loop para cuando los cargue que sigan reproduciendo ok este primero caballero vamos a ir aqui a la configuracion verdad y nos vamos a ir aqui donde dice clave de color y yo voy a seleccionar el elefante ok como sabemos que si funciona o si hizo bien el recorte ok lo vamos a seleccionar lo vamos a cortar y pueden ver que aqui esta el recorte lo que esta en negro es que no es en alfa osea esto que esta aqui en negro es en alfa no es que quedo asi como lo puedo verificar ok vamos a hacer la composicion la composición en esta lo vamos a poner en esta lo vamos a poner acá nos vamos a ir a capas o multiview y vamos a poner esta ok como pueden ver era en alfa nada mas que se ve ahi ahora en esta vamos a hacer una pequeña configuracion tambien porque nos entra en todos los demas videos ok como pueden ver ya tengo el primer video esto fue super sencillo de hacer eso ahora en este siguiente video me voy igual aca clave de color me voy a mono por eso les decía que tenían que hacerlo del tamaño del lienzo verdad porque el vmix esta bueno ahora en varias configuraciones pero por lo mas general la basica es el aspecto en verdad de en pixeles es de mil nueve veinte por mil ochenta entonces si ustedes hacen esto muy pequeño pues aqui les va a salir muy pequeño y les va a salir un poco pues recortado ahi o no les va a salir bien lo que quieren ok entonces en este tenemos el mono y en el siguiente sería el camello y en este ultimo sería el gato si no me equivoco ok vamos a ver este el mono y el gato ok perfecto entonces ahora nos vamos aca y cargamos todas las demas entradas el otro caballero que es el que tiene la animacion del mono le vamos a editar para cambiar el tamaño y la posicion ahora cargamos la siguiente este del cartugio del cual vamos a hacer la edicion y por aca y nos devolvemos otra vez ahora nos vamos a dinosaurio igual si pueden ver tambien pueden quedar super puesta las capas no hay ningun problema no afecto ok ahora lo pueden ver aca lo voy a cortar y como pueden ver ya esta al aire entonces esa es la forma de poder hacer mascaras de recorte sobre un video con alguna forma irregular que no simplemente sea cuadrado o rectangular que es la que nos ofrece vmix otra que podemos hacer aca para que lo puedan ver es la transicion merge que es muy 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 buena y pocas veces se ve que se utiliza entonces simplemente voy a cargar otra vez el video de fondo creo que era este un segundo ok si es este y lo que voy a hacer es que igual en este voy a cargar digamos el elefante cargo el elefante ah perdon para ver un segundo perdon no dejo el elefante es el video donde estaba entonces es el primero ok aqui esta el del elefante ok lo cerramos y como pueden ver ahora yo lo tengo aca el elefante esta aca y ahora simplemente uso el merge y como pueden ver me hace esta transicion que esta aca ahora queda el elefante lo vuelvo a hacer con el merge y se vuelve ok ese seria el tutorial de hoy verdad ahí estamos usando mascaras de recorte para vmix con formas irregulares y tambien estamos usando el efecto o la transicion merge espero que les haya servido cualquier cosa estamos a la orden en la descripcion dejo mis contactos que a veces me preguntan o que quieren hacerme consultas con mucho gusto y no se olviden compartir que el conocimiento que es libre llegue a todas las personas no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la proxima gracias